Tan solo quiero calma Ensucio un folio para limpiarme el alma Que duelas lo que hace la vida hermosa Al igual que las espinas hacen diferente a la rosa Tu atención atrapo No dejes de escucharme cuando Rimo así ritmo grapo Y eso es lo importante Deje de entrar al trapo Para dejar de ilusionarte No quiero ser guapo Por eso no pienso callarme Si abusan de tu confianza Debes cortar la cuerda que te ata la esperanza Odio los consejos Pero aún más a los que dan consejos Y no se aplica en el cuento Me preguntaron a qué aspiras Contesté Prefiero que mis besos sepan a humo que a mentiras Me preguntaron ¿Por qué ahora haces estas canciones? Yo me pregunto cómo cierta gente duerme por las noches El tiempo en mí no lo derroches Y tú en el mío no puedes ser segundo plato No estás en el menú Más apático que el grunch Quita esa cara de el grito de munch Menos estar delgado y más tener el corazón gordo No te hagas el sordo si te abordo con rimas que bordo Muchas veces es mejor posicionarse Quien quiere peces tiene que mojarse La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedir un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedir un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma Me dieron todo lo que podían darme Por eso la mayor deuda que tengo y tendré Es con mis padres Yo me replantería mi vida Si guapo guapa es el único piropo que pueden dedicarme No con mis barbas pero con palabras llenas de libertad Como Lincoln yo tabaco de liar Tus cigarrillos Winston Tus excusas me las sé mejor que los diálogos De los Simpson No tengas prisa que nadie te espera Prefiero meterme en la droga que en la cama De cualquiera la razón la tengo justificada De que sirven los ojos bonitos Si tienes fea la mirada No te dejes manipular cual marioneta Parece que tengas una mano por el culo Y te llames Doña Rogelia No son útiles mis letras Sabes cuál es la utilidad de tus tetas No me busques las cosquillas Hincos los codos para en un futuro No hincar las rodillas En el espejo te haces fotos Porque en tu vida el flash de la cámara Es lo único que brilla Así que luce como el sol para que nadie te haga sombras Soy el que deforma la norma con temas en forma No cumplí mi promesa de besos y abrazos Porque tus caricias me hicieron arañazos La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedirle un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedirle un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedirle un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma La vida es como un suspiro Es rápida y necesito un respiro Pedirle un tiempo muerto un poco de calma Los que me entendéis es porque me escucháis con el alma Pedirle un tiempo muerto un poco de calma